Otro en vivo de prueba para checar las conexiones, no me está dejando conectarme a Facebook. Ya empezó. No, es que no sé cuál es el problema aquí. No sé si sea Facebook, no sé si sea OBS. No había estado teniendo problemas hasta ahorita. Lo cual realmente me saca un poquito de onda. Pero, pues vamos a ver, vamos a intentar. Parece que lleva un poquito más estable. Me sigue tirando algunos cuadros rojos, pero no sé, se ve más prometedor. Entonces, lo único que voy a hacer, no, ya empecé a bajar otra vez mucho. No, ya empecé a bajar otra vez. No, ya empecé a bajar otra vez. Si no, pues, a ver qué otra opción tenemos por ahí. Pero, bueno, a ver, vamos a intentar seguir con esto. Entonces, nos habíamos quedado. Lo último que hicimos, de hecho, no hemos avanzado realmente mucho en la historia. Nada más estuvimos peleando ahí con unas, con unas cuantas partidas de, que eran como asesinos. No sé, no sé, los que estaban acá dentro de la catedral. Sí, es una catedral, ¿no? Entonces, ahí matamos a todos los que estaban adentro. Y se abrió una nueva sección, que es como, no sé, como unas alcantarillas, algo así, por debajo de la catedral. Y vamos a ver qué pasa aquí. Ok, ¿qué son? Por favor, no hay tiempo. Ok, al parecer voy a tener que ayudar a estos. Estos monillos contra los goblins. Y no sabía, yo pensaba que estos eran por lo regular malos, los de los cuernos, pero. Parecen todas las razas. No hay una raza mala, por así decirlo. Y nada más bien es. Depende de cómo lo veas, yo creo, ¿no? El punto de vista. Pero, hasta ahorita, los malos parecen ser estos goblins. No sé si tenga suficiente... Ok, sale un nuevo personaje. ¿Cuántos tiene? Siete. Ok, se supone que estos están fáciles. Entonces, creo que este era el camino a seguir. Ok, hace rato me desvió un poquito y me costó trabajo matar a los que estaban en la catedral. Pero parece ser que estos están más fáciles. Claro, no le di. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a movernos para acá. ¿Puedo hacer algo más? No, termino mi turno. ¿Nos va a bufear o qué nos va a hacer? No, no dijeron. No fue muy claro para qué servía. Como el líder, ¿no? De los goblins. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tan fácil es que se veían y parece ser que no. Bueno. Déjenme desde aquí. Creo que este es un buen lugar para posicionar a mi mago. Y desde aquí voy a aventar. No tengo grasa. Sigo sin saber cómo funciona eso, pero bueno. Tengo... Carcha. Fuego. 35, 60. Vamos a mandárselo a este. Al guargo. Ok. Con esta monilla lo puedo matar. No, realmente no creo que lo vaya a poder matar. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a poner una especie de escudo. Aquí. Ah, ya sé para qué sirve ese... Creo que me dio 8 puntos de defensa el cuerno que sonaron ahorita. Entonces... A ver, fuego. 25%. No puede ser, ¿por qué? 50. 50. No, pero es que no me conviene, de hecho. ¿Qué otra cosa? Es que si lo ataco... Son de 2 a 7. Y 55. Vale, me va a quedar de otra. Perfecto. Wow. Combos. Tienen combos. Por favor, déjame matarte. Nada más me costó 3 turnos matarlo. Y... Deja a ver si me puedo mover para acá. Darme en el camino. Puedo... A ver, vamos a intentar... Aventarle un... Una descarga sobrenatural. Y... Si le da, es como una... Es una... Es un... Una apuesta, es un... Si le da, lo tira de ahí del precipicio. Pero si no... Muy probablemente me mate. Vamos a ver. Y entonces... Y vamos a dejarlo... Posicionado... Hijo... Que ni sé. Por aquí. Esperemos que no lo alcancen. Fallo. Ok. Está super lento esto. Mataron a alguien. Sí, creo que mataron a alguien. No me di cuenta. ¿A quién mataron? Ah... Ah, este güey... No. ¿Ha tirado? Part. No. Vamos a ver quién sigue entonces. No sé cómo. Vamos a... Aventar fuego. ¿Le hizo daño? Sí, creo que sí, ¿no? No sé. Es incierto. No sé. No quedó muy claro si le hice daño o no. Pero... Pues vamos a quedarnos aquí. Vamos a seguir... Usando el terreno alto como ventaja. Terminamos el turno. Aquí en el Shadowheart. En el Shadowheart vamos a bajarnos un poquito. Aprovechar. Que se murió... Este güey. Y bueno, tenemos... Bueno, podemos atacar desde aquí. ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a seguir usando fuego. ¿Sabes qué? Me hubiera quedado... Un paso arriba. Me hubiera quedado arriba. Estoy usando magia y me hubiera quedado arriba. Porque aquí esto nada más no me funciona. Un paso arriba. 45. Aumentan 5% de posibilidades. Son 5% de posibilidades. ¿El puedo regresar? No. Termino mi turno. No le hizo nada. Ok. Reaccionó un poco tarde. Sabía. Sabía que ibas a venir acá. Te voy... Te quedo ahí tirado. Bueno. Vamos a aprovechar. Ok. Terminamos nuestro turno. Vamos a ver si... ¿Dónde? Aquí. Vamos a ver... ¿A quién le podemos tirar desde aquí? Podemos matar a este. Que yo creo que sería lo más... Conveniente. Y sí, vamos a matar a este. Ok. Terminamos el turno. Bueno, parece ser que... Que lo vamos a lograr. Pero solamente porque... Estaban ahí los otros. Wow. Le estoy dando... ¿Cuánto tiene de sangre? ¿Cuánto tiene de salud este vato? Y 17. No, pues le dieron... Le dieron bien y bonito. Vamos a ver... Terreno elevado. 80. Vamos a matar a este de una vez. Y... Entonces vamos a movernos tantito. Terminamos nuestro turno. Desde aquí... Aquí había uno, ¿no? Está muerto. Entonces vamos a movernos para acá. Vamos a flanquearlo. A ver si aumentan nuestras posibilidades. De darle... No. No mucho. Con 40 contra 50. Y si uso ya más sagrada. 50 contra 50. ¿Qué otra cosa? No puedo hacer otra cosa. Pero saben que... Ahora vamos a intentar... Una duplicidad. Vamos a ver si... Invocamos ahí. Y terminamos el turno. No. No. Hijo... Ah, ok. Pensé que me estaban atacando. Pero bien, bien, bien. Y no lo alcanzo. 55. ¿Qué otra cosa tengo? Bueno, con esto lo vamos a... No. Tenía dos ataques. Una vez más. No sé cómo... Recuperar esas habilidades. ¿Por qué decía invocar duplicidad? Ah, ok. ¿Por qué? Me imagino que va a atacar... Al holograma este. O sea, vamos a ver. Vamos a ver... Si todavía puedo... Atacarlos desde aquí. 60 por ciento... Ok. Vamos a ver. Y lo mando a volar. Perfecto. Vamos a irnos bajando. Bien, bien. Muy bien. Y contigo... ¿Qué vamos a hacer contigo? Dormir. Vamos a ver. Fuego. 65. Vamos a ver si le da. Y no alcancé a ver el tutorial. Para la invocación. Ahí está. Ahí está. Me hace invocar una criatura de selección. Su retrato en la interfaz. Para... Ah, no alcancé a ver. Ahí está. Queda muy claro. Aquí está la invocación. Oh, me queda afuera. Sí, 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 me queda afuera. Arboleda de esmeralda. Definitivamente aquí debe de haber algún lugar donde pueda dormir y recuperar mi sangre. En las ruinas. Creo que ahí es donde... Donde llegué. Él insistió. Y cuando las cosas se deshacen, no podía seguir. Simple como eso. No hay nada más que pueda hacer. Más que continuar. Golpear al... ¿Por qué? No, yo no lo quiero hacer. No lo quiero golpear. Bueno. Dejar los dos. Me parece bien porque no es lo que quería hacer. Ok. Lo que iba a hacer era detenerlo. Lo que iba a hacer es poder. No, no es lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer es poder. Y el único modo se le no sube el lado de su nudo. Han hecho bien, al menos. Y volver al Barrio fue un error. debemos encontrar un sanador me parece una muy buena idea recoger este mono del suelo bien hallado Los visitantes no están más bienvenidos en esta grova. Lo que sea tu negocio, lo vería rápidamente. Los druidos están obligando a todo el mundo. Este ataque solo fortalecerá su resolución. Hay varios ataques por diferentes monstruos. Los druidos nos culpan a los extranjeros por dibujarlos aquí. Nadie está bien bien. Están comenzando un ritual de corte las ruedas del mundo fuera. No podemos permanecer, pero serán salvados si nos quedamos. No somos luchadores. Creo que este es el momento para mi forma de conocer a los druidos. He intentado. Corga, su nuevo druido, no me verá. Pero tú. Sé que no es tu negocio, pero ella te da por salvar este lugar. Tengo el tiempo justito. Necesita un senador. Bueno, a ver. Vamos a ver lo que puedo hacer. Yo creo que lo debería. Sí. No hay problema en probar la ruta diplomática. Te damos una gran venta. Si somos forzados, te encontrarás a los druidos en el corazón del mundo. Oh, y si es de alguna preocupación, eres bravo para caminar sin esconderse tu heredad. Te aseguro que todo el mundo sabe que nos ayudaste a la puerta. Puedo volver a hablar contigo. Acerca del sanador. Me encuentro en la caja. Tengo que ver a la gente que se mueve. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo me subo? Sabía que tenía que haber preguntado por el sanador primero. Patata. Propaje, trapos. Bueno. El hueco. El hueco. El hueco. El hueco. Un hueco. Están con los druidas. A ver. Estoy buscando un sanador. Ok. Porque creo que hay un helos. El hueco. Un héroe. El hueco. Un helado. Un helado. Un helado. No sé. Un helado. Un helado. No sé, porque no sé si ahorita convenzo a este güey de que no haga el ritual, todavía pueda conseguir a Nettie. Quiero pensar que sí, pero por lo que entiendo en este juego, una decisión puede cambiar drásticamente lo que resta de la partida. ¿Cachaviches? ¿Qué puedo vender? ¿Cuánto tengo de oro? 182. ¿Qué puedo vender de aquí? Sí. Bueno, estas, espada corta. Tengo algunas cosas que ya no necesito, como por ejemplo, mira, estas dos espadas. Tengo dos espadas de estas. ¿Puedo vender una? ¿Por cuánto me dan por esto? ¿17? Ok. Ah, ya. Ya entendí otra vez. Voy a tener que tirar el dado para ver si acepto mi oferta o con su oferta. Vamos a ver esto. ¿Qué otra cosa tengo de más? Tengo otra daga aquí. Ya tengo... ¿Tengo otra daga? Creo que no la agarré. Cáliz de cristal, cáliz de plata, taza, runa arcana. Ok, esas cosillas me las voy a quedar, que no sabes cuándo las van a necesitar. Bastón. Este creo que ya tengo uno, ¿no? Entonces, torchas. Vamos, ok. Buen dinero de 120, ok. Esto es lo que puedo encargar. Vamos a, a ver, aceptar el trato. El comercio estará hasta 18 con esta oferta. No recibiré ningún dinero por este intercambio. ¿Cómo que no recibiré ningún dinero? No. Equilibra oferta. Ok. No sabía que tenía que... Asegurarme de que me iban a pagar. Armadura de caminante entre los arbustos. Armadura ligera. No, es media. Es ligera. Es ligera. De hecho, el único que cambia es el color. Y un punto más de defensa. Vamos a dejarlo así. Pero vamos a ver si encontramos a Nettie. No es lo que quería hacer, pero bueno. Tienen rasgos atípicos. Nariz carnosa. Ah, ya. Nos vamos a poner a insultar. Venga, ya no es tan grande. Mami, esta vieja es una amargada. Necesita encontrar el amor, o no sé, qué sé yo. Bueno, ya. Total, ni siquiera quería hablar contigo. Quería hablar con este wey de acá. Oye, por cierto, cuando empecé el juego me tuve que crear a mi guardiana. Pero, ¿dónde está? Porque yo creé un personaje con ese con cuernos. Vamos a ver si lo podemos convencer. 10. Tenemos bonificación. Vamos a ver la bonificación. Dos más uno, apenitas. No. 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 Puñetera trampa. Puñetera trampa. Puñetera trampa. Puñetera trampa. Puñetera trampa. Bueno. ¿Dónde está nuestro healer? Guadalupe. Olhe quién es aquí. No. Há. No. Buen mejor que me. No. Encore. No. No puedo hacerlo. No me dejen así. A las buenas, este cachorro no tiene remedio. A ver, vamos a apoyar lo que dice. A este güey también le metieron un renacuajo. Todos estos estaban en la nave. Necesitamos tantos aliados. Muchos amigos que los que están en la nave en nuestras escuelas, por lo menos. Estoy seguro que sabes las historias. Dime para cerrar nuestra piel y ser un litido. Dicen que no hay que volver. Pero no hemos agarrado tantas tentaclas. No todavía. Puede ser buena suerte. No es así. Eso suena al guardián que cree. Un divino inclinado. ¡Dia! Advocatus Diaboli. Un advogado del divino. Un campeón en la guerra de la sangre entre las fuerzas diabolicas y los demonios. Ok, no. Tal vez no. Tal vez solo sea un enemigo. Pero el demonio inclinado me infectó antes de poder terminarla. Ella está ahí ahora, pregando a la inocente. No la mataré. Ella dejará detrás nada más que un traje de cuerpos. Ok, vamos a unir fuerzas. La Cell. La Cell. Parece que no hay forma de mantener contenta a la... La Cell. Entonces... Ni siquiera para qué intentarlo. No por uso comunal, parece. Lo mejor mostrarle un poco respeto. O algo más maldito. Ok, perdón. Perdón. Perdóname todos. Solo estaba de chismoso. Nettie, Nettie, Nettie. Ok, parece que Nettie está por acá. Aquí, ¿no? un adorador del eso no puedes tener a las dos contentas como en la vida real y ahí ah cálmate ok vamos una y una así nos lo vamos a llevar en la calle a boulders gate near the mountain pass saw us for we saw it jammed its blade through yul's belly straight to the other side man i just i just ran the map show me ok gracias por la información bueno the last time a subordinate questioned my judgment i ate tongue stew that very night i warned you didn't i you want to reconsider keeping her around before she causes real trouble ok vamos a burlar el humor el humor siempre con humor se ganan las mujeres ok no nos ganamos su aprecio pero por lo menos tampoco bajo este la relación ok vamos a ver seguimos en busca de de nuestro healer para allá como el mapa que es el mapa esto que es casa ok esto es aquí está el healer neti ok acá está neti entonces para donde es para acá creo no acá hay otro vendedor pero vamos primero por neti ok donde muy bien vamos para el otro lado ok ok qué me había pasado por acá por acá hay forma de bajar por aquí no ¿Qué pasó? ¿Qué? No entiendo Ok, así por acá ya vi, ya vi Acá hay otro vendedor ¿Qué vendes? Está chido el personaje, este morrillo I heard stories about you, how you all live underground and steal kids away Us too, no one says anything nice about tieflings Here, want to see a trick? Go on, take this ring, it's lucky ¿Cara? Ok, se lo ganó, se lo ganó. No sé qué fue la percepción que hizo, pero... Anillo, un pequeño anillo. Pégote, resistencia a hormigas. Anillo de hacerse invisible de verdad. Anillo de los deseos infinitos. Vamos a comprarle uno. ¿Pero cuál? Ves a las hormigas. El de invisibilidad. Salvación fallida, percepción, no sé qué. Solo quería ayudar a un joven emprendedor. ¿Me habrá robado dinero? Sí. Wow, todo por querer ayudar. Y sí me quitaron muchas cosas. Pues no, no dice realmente que me robaron. Pero... Vamos a ver. Te has llevado algo, algo a tu vez. ¿Niña? Yo pensaba que era niño. ¿Niña? Mal. Ella es mi... ...boss, supongo. Buena a encontrar cosas. Su oficio está por la caja en la wall over there. Si puedes ir. Ok, vamos a darle una segunda oportunidad. Ok, vamos a conseguir a Nettie. Ahora sí, por favor. Necesito un healer. Mira, esos son los... ...los elfos conjuradores. ¿Me van a dejar pasar a mí? Vamos a salvarlo antes de... ...de tomar cualquier decisión. No, no. Al'm! Calm, Magran. Give him a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. Decisiones Esto la verdad es lo que se me hace más justo decir Está un poquito de más el ir a donde me dé la gana Pero en realidad De no ser por ellos Los Doblins hubieran metido Un momento, Giona ¿Qué? ¿Por qué le permitía uno de ellos? Sí, 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 mucho miedo ¿Dónde está Nettie? Espérase, primero Bueno, a ver ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿My eyes deceive me? A drow Here Forgive my surprise It's rare to find your kind above ground Rare and intriguing On a day already packed with intrigue You were at the gates just now, ¿no? When the Goblins came A few questions, if you please There's no overstating my interest Ok, vamos a jugarle el juego Goblins de variedad común liderazgo Son láseros y flanqueados por boyax Vamos a darle una descripción exacta Goblins Goblins were of rare A myth weaver This man has no respect for truth And the dragon they had marching in the rear Was it of the brass or silver variety? The truth, my friend Not a jot, more or less Last question Then you'll be quite free Did the attackers rally to the absolute When they fell upon the gates? Really? Well, this I've interrogated one A captive in this very camp She reports They've abandoned their God Maglavia In favor of someone called The Absolute The Scandal La Absoluta Me suena a misión secundaria Morderte la lenta Ah, but his superstition all I, for one I'm just preparing to head to their camp As we speak, in fact Ok, la misión es Salvarle la El trasero a este güey Una poción de invisibilidad Seguramente se la ha vendido la morrilla De hace rato Ok, si eso es lo que quieres Hacer Ve a tu funeral ¿Dónde está Nettie? Hola, con Kaga Pido la ayuda Ok, creo que Probablemente estaba Entre Estos de aquí Ok, ya, 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 ya Para acá Pero voy a tener que sacar a alguien No sé quién Creo que va a tener que ser Shadowheart Por más que me cae bien Y es waifu Es material de waifu She stole the... Please I'm sorry This is madness, Kaga She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil And I will cast out every stranger ¿La serpientita? ¿La serpientita? Ah, no ¿Quién sabe que se quería robar? We took back the idol Surely Do it Naturales A los ruidos No me va a la armonía ¿Qué? Eh... ¿Hay forma de ver? Mis stats Para ver qué me conviene más usar Creo que no Ah, agrupar Seleccion Persuasión Detectar pensamientos Leerle Ok, vamos a intentar esto Oh 13 22 Ok Ok Se quiere robar Quiere robar el show La cel Es una desgraciada Quiero... Me imagino... Me pregunto si hay forma de quitarle la amargada O así va a ser todo el... ¿Qué pasó? Y tenemos un par de conversaciones extras Bueno, a ver primero ¿Cómo abro el diario? Entonces, no, libro... No, diario ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucha información Estas son las misiones Estas son las misiones Estas son las misiones Esa es la misión principal Haga Salva a Gabela Bueno, pero espera Vamos a ver que dicen estos de acá Shadowheart Parece ser que algo pasó con el artefacto que trae esta mona Friante, si Tiene un pasado muy oscuro A ver, ¿tú qué tienes que decir? Tienes un punto, el perdón no significa nada, sino prende de sus errores Nettie, 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 Nettie ¿Dónde está Nettie? Sigo buscando a Nettie Vamos a Arabella Nettie Al parecer Nettie está por acá La puerta No Está por acá Para el otro lado hay algún... Sí, para acá Nettie Oh Es una chaparrilla Just give me a moment A moment There, it's up to her now Life or death Now, what? Drow Last time I saw one of you folk, he tried to slit me open I hope you're more agreeable That's neither here nor there Look, you obviously want something What is it? You found her But I still don't know what she can do for you Necesito que me curen Tengo... A tadpole A mindflayer tadpole I... Come, follow me I might be able to We need to be quick This way Ok Ok, tenemos pasadizos secretos No se preocupe de él en la mesa No estoy en el hábito de matar a Drow He atacó al maestro Halston y yo en el bosque Necesitando un pack de goblins Tadpole crawled out of his head soon after Eh, ya tenemos en el... Espera Espera un remuevo Tómate tu tiempo para contestar I'll do the best I can I'm no master Halston mind Need have your tadpole out like that Still We have options You don't have to be here for this All right Let's see what we can do Of course Vamos a ver Tell me what's been happening Any symptoms Strange events Victims can identify each other Not that the others know their victims, of course How do you pick up the parasite Halston was desperate to find where all this was happening Secuestraron Mira, vas a curarme o no Vámonos por la ruta pacífica But master Halston was sure Look You've been straight with me So I'll be straight with you You're dangerous If you trans... But you seem like a good soul You deserve a chance to save yourself This is a vial of wyvern poison Swear to me You'll swallow it If you feel any symptoms ¿Crees que...? Eh, ok No vamos a contestar esa pregunta ¿The thorn? Coated in a fatal toxin It was the last resort In case I couldn't trust you I don't have a cure Only a way out I'm sorry for me Mentirosa But I had to be sure You weren't a threat Before I told you everything Now Do I have your word or not? Um Um No vamos a jurarlo Ah, no Que no Ah Ok A pesar de que sé que O muy probablemente La decisión correcta Porque se supone Pienso que sí es buena ella Um Me quiero ir por Número dos No, no pienso tomar el vial No, no En quien no confío Pero tú tienes que ¿No te entiendes? Tú podrías matar a todos Ok Espero que no te llegue a eso Pero Vaya Hasta que Tengo contentas A las dos You know Como en el aro Siete días después Y me suena Sense8 Aquella serie De Netflix De Netflix Al parecer Ese es nuestro siguiente destino Pero el lugar Es roto Con goblins Ninguno de nosotros Puede incluso Estar cerca Y tú Tú eres uno de ellos Técnicamente Decirlo Ok Ok Al final de cuentas Me gusta aceptar Todas las misiones posibles Para ponerle variedad Pero A ver si no se cancelan Algunas Entonces ¿Quién me va a curar? Elixir de resistencia Provisiones Poción de curación Bueno Pasa Pasa Pide la ayuda Ok Carta de draw La madriera En la que decías Con ese Recuerda que tu labor Simplemente No hables con nadie No te sé Yo decí Paso M Bueno Vamos a A llevárnosla ¿Me puedo curar aquí? Hey Necesito curarme Cúrenme Trompeta Trompeta Las recetas Una del oso No puedo conseguir Otra runa No No ¿Qué hice? Pergamino Cuchillo de hielo Una del oso El oso baboso Que no pasa nada Aposentos Truidas Hay espacio suficiente ¿Para qué? ¿Para que todos se duerman? ¿Cómo no? Mira, hay como Tres, cuatro camas Bueno Bueno ¿Todavía no sé Cómo me puedo curar? Este está chido Un lobo Plata 10 Tengo bonificación De 1 a 4 Vamos a ver Muy bien Goblins Goblins? Goblins Tengo un oído No 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 si no para su maestro. Le encanta cortar el bacalao. ¿Qué significa eso? Le encanta cortar el bacalao. Ya acepté esa misión. Un poco más concreto que... Bueno... Qué interesante. No tengo... 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 Calma ti. Y... Seguimos sin poder curarnos Debe de haber como un hino o algo así Donde me pueda quedar a dormir Ahora eso lo voy a hacer, quiero... Ok No quiero ver el mapa No quiero ver el mapa Ah, ok Realmente lo que quiero ver es el mapa Padres de Arabella Puerta de Piedra No, no quiero ver con ella Y cuánto tiempo tengo para... De las misiones Bueno, creo que ahorita lo que sigue Debería ir por... Por Halsim, ¿no? Creo que es lo... Lo más importante Ok, me la estoy jugando mucho Con trato de animal Crítico Ok Ok, era para abrir el... Tenemos... Tenemos... Tenemos shortcuts Tenemos atajos Y... Ok, me regreso para acá ¿Qué hay acá? En realidad Lo que yo quiero ¿Qué es esto? Estamos ahora refugiados Es curarme, pero... No, no hay forma Voy a guardarlo aquí otra vez Ah, no ¿Qué van a quedar ahí arriba? Todo parece indicar que... Ok, hay veces que... Hay demasiado realismo en estos juegos Y ahora se queda Ok Arabella. Recompensa. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la recompensa? No sé qué me dieron. ¿Nos subimos de nivel? Creo que, bueno, creo que eso ya me va a subir la salud. Pero, ¿qué me dieron? A ver. Ah, para reponer. Ir al campamento, regresar a caminar para descansar y hablar con sus acompañantes. Ah, mira, aquí está el guardado rápido. Ahí está el guardado rápido. Hoja de personaje. Aquí está lo que me dieron. ¿Qué fue? Colgante de comira. Poco común, pero la capacidad de lanzar el conjuro. Luces danzantes. Ya lo tengo. Ya lo tengo, papá. Bueno, luego veo a quién se lo presto. Luces danzantes. Vamos a subir de nivel, entonces. A ver, saludista 24, conjuros mejorados, habilidad pasiva y nuevo conjuro. Luces danzantes. Pista para lanzar. Ok, vamos a ver. Corona de la locura. Proca cama. Que ataca. Aunque se trate. Ok. Oscuridad. ¿Qué son? ¿Qué son? Oscuras y ciegas alturas. Ok. Embelezar, inmovilizar. ¿Para qué es? Espera. Espera. Hechizar, manos ardientes, imagen múltiple, clases que destruyan a los atacantes, cada vez duplicadamente a tu clase de armadura. Esto está interesante. Nube de dagas, como nube de dagas giratorias que atacan a quien haya dentro. También está interesante. No sé. Invisibilidad, ataques de la captura. Los ataques contra ellas sufren desventaja en la captura de atacar. Pides la necesidad de cifrar, es una prueba de sigilo al atacar. No lo sé, no lo sé. Espera. Rayo debilitador, el enemigo implica la mitad del daño. Que dependan de la fuerza. No lo sé. Replesión infernal. Reacciones contra accidentes de la captura de la madera de llamas que infligen. No sé qué escoger. Mira, está entre imagen múltiple y nube de dagas. Vamos por este Este es un Pasivo, ¿no? Entonces acá obtienes El rasgo pasivo Obtienes los servicios Pacto Delfil Puedes invocar un arma del pacto Vincular a lo que se veía Pacto Una seguida Ok, vamos a Hacer uno de estos Magia, otro fuego Férico Todos los objetos A los que Alcanzan a los Se vuelven visibles Ok De hecho no, no me subió la salud Pero no me queda muy claro Que fue lo que pasó Contra el familiar Invoca un familiar Bayo Ah, mira Estos suben de nivel Que es imagen múltiple ¿Y dónde está? Ok, el de las dagas Ok, vamos a ver ¿Qué quería hacer? T24 T24 Wow Fueron Demasiadas cosas Potenciar Característica Vínculo protector Vínculo protector Preparar conjuros No sé No sé qué es esto ¿Qué hice? No Puedo regresar Pantuario A ver A ver Los preparados Son los que Aparecen Un penalizador Amor Curación 5 No Ah, ¿por qué? ¿Por qué? A ver ¿Qué? Ya ni sé ¿Qué es lo que tenía? Palabra de curación Curo de fe Cura de heridas Liguera Silencio Silencio Mira Vamos a quitar Este Y vamos a poner Silencio Ya Ok, ya Otro Ok Luego conjuro Noir A ver, vamos a escoger Nueve de dagas, ahora sí Nueve de dagas Flecha ácida Final, ok Vamos a usar este Vamos a dejarlo así como está Y el último Daño, dados de supremacía, ¿qué es esto? Dados de proceso 9-8 Y tienes 4 a lanzar Al nivel 10 de guerras con el T Dados de combate Dependen de estos dos estarás a la hora que pasas Todos los dos de proceso 9-8 Demasiadas reglas 3 pasivas, ok A ver, maestro de combate Tacticación de maestros de combate Caballero arcano Adalid Abordas los complejos de combate Como una sesión Crítico mejorado Yo creo que maestro del combate, ¿no? Y estas son las pasivas Sí En el ataque Están haciendo una relación Para ordenar a Leo Este me parece bien Pinta Pinta ¡Suscríbete! 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 Yo creo que se impone desventaja, contratido ante un salto, ok, toques entre el salto, triplica la distancia de salto, ok, yo creo que vamos a dejarla hasta ahí, por ahorita, parece que ya se arregló el problema de conexión del stream, pero vamos a dejarlo por ahí, hasta ahí, más bien.